Los programas de la Secretaría de Desarrollo Social están blindados contra el uso electorero, ya que los beneficiarios han formado contralorías sociales, además de que los delegados tienen la instrucción de no utilizarlos con tintes partidistas, afirmó el nuevo delegado de la institución en el estado, Jerónimo Color Gasca. Yo creo que hemos avanzado de manera muy importante en los temas de blindaje electoral. Hoy los programas sociales se trabajan con la gente, la gente integra comités de contraloría social, participan, ellos mismos saben quiénes son los beneficiarios de los programas, no hay una sola condicionante. Yo creo que hoy hemos sido muy transparentes en el manejo de los programas sociales en el gobierno de la República. No hay una acción de la Sede Sol en Michoacán, que no conozcan los presidentes municipales, los 113, que no conozca el gobierno del estado, cómo se esté ejecutando, a dónde, cuándo y cómo. Y eso creo que es la garantía más importante de la transparencia en el manejo de los programas sociales. Rechazó que haya un tinte partidista porque tiene en clara la pluralidad y la vida democrática en la que ha transitado Michoacán, además de que el concurso de todos los actores sociales es básico y fundamental para que no haya dudas ni señalamientos. Aunque apenas va llegando a la delegación de la Sede Sol, defendió a la institución al asegurar que es una secretaría abierta, transparente, para que todo mundo sepa dónde se va cada peso, cómo se maneja y los beneficiarios también son transparentes, ya que los padrones son públicos. La Sede Sol hoy hace mucha comunidad, el ejemplo claro lo tenemos en las lecherías de Liconsa, en las tiendas de Liconsa, cuando llegan y cada quien lleva su tarjeta, se conocen entre ellos, se cruzan en el camino para recoger uno de los beneficios que otorgan los programas sociales, el tendero es alguien de su comunidad, el encargado y la lechería lo mismo, las vocales de Prospera, quienes van y hacen los pagos de programa de 65 y más, son regularmente gente de su comunidad. Entonces, esa es la mayor salvaguarda, la fortaleza que nos da trabajar de la mano con la gente. Pero el objetivo es fortalecer la economía de esos beneficiarios, no es una duplicidad. Una mujer que antes tenía el acceso a Prospera, tenía que conformarse en comprar una leche bronca o sustitutos de leche porque no podía pertenecer al programa de Liconsa. Eso iba en detrimento de su economía y hoy, gracias a las reformas que ha hecho también de las reglas de operación el presidente Peña Nieto, se fortalece la economía de las familias que pertenecen a Liconsa y que reciben recursos de Prospera para fortalecer su economía. Consideró que si hay sospechas de un manejo electorero, es por esa cultura de ver todo de cierta forma. Pero cada vez están más lejos esas incidencias y Michoacán es un ejemplo claro de los avances. Ya que sin los programas de Cedesol no se estaría logrando la recomposición del tejido social, sobre todo en zonas como la Tierra Caliente, la Costa o la Meseta. Los principales retos es consolidar una política social de nueva generación a través de la Estrategia Nacional de Inclusión, pero dejar un legado que lo va a hacer y muy importante del gobierno de Enrique Peña Nieto, el disminuir la pobreza y dejar condiciones para que las michoacanas y michoacanos vivan con prosperidad. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratin. 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 Agencia Cuadratin.